Ven y se parte de nuestro chequeo médico escolar, que consta de exámenes de laboratorio, desayuno, audiometría y optometría, odontología y consulta pediátrica, donde sus hijos disfrutarán de una gran aventura siguiendo nuestro mapa de la salud. Tendrán la mejor atención. Y para todos esos niños valientes, se les entregará un diploma firmado por el Dr. Marco Albuja. Reserva tu cita, 1-800-233-284. La mayoría de los pacientes en la consulta me preguntan algo. Los pólipos, sea en órganos huecos como la vesícula, como el intestino, como en el útero, ¿se pueden hacer cáncer? Los pólipos se pueden hacer cáncer y sobre todo nos preocupan los del intestino, porque usted me imagino, ya se debe haber hecho su colonoscopía, si tiene mayor o es mayor de 45 años. Pues tenemos el gusto de tener a nuestro Dr. Andrés Andrade, eres nuestro coloproctólogo y cirujano. A ver, vamos a ver, ¿qué es esto de los pólipos? ¿Qué es? Bueno, los pólipos de su gran mayoría son formaciones benignas, pero con el paso del tiempo, estas células van cambiando su estructura, se vuelven inflamatorios y pueden malignizarse. Es decir, van creciendo así, se van haciendo más grande, hasta que se pueden hacer así y ocupar todas las capas del colon. O sea, todo este bordecito, ocuparlo. Ocuparlo. Para venir acá, hasta acá, que ya es cáncer, ¿cuánto tiempo se demora en este espacio? Generalmente, dependiendo de las personas, en una población general, hasta 10 años aproximadamente. ¿10 años más o menos? ¿Y a qué edad se encuentran más que nada los pólipos en el intestino? Los pólipos en el intestino generalmente se encuentran a partir de los 45 a 50 años. Ay, ya. Por eso la colonoscopía debería iniciar a partir de los 45 años. Claro, exactamente. Perfecto. Vamos a verlos aquí, porque sí quiero tomar en cuenta y luego vamos a ver los signos y los síntomas si realmente tienen. Entonces, hemos visto que van creciendo en el intestino. Y aquí vemos, ¿no? Tenemos unos pólipos ahí. Y esos son los estadios. Y esto es lo que usted hablaba de las capas del intestino, ¿no es cierto? Uno tiene que ser claro, porque las etapas iniciales de los pólipos generalmente son así, que afectan solo la mucosa. O sea, solo la piel y su parte superficial. Solo la parte superficial. Y mientras va aumentando de estadio, podemos ver... Se van metiendo. Se van metiendo en todas las capas e inclusive afectan los nódulos que están alrededor. Y más tardíamente puede dar metástasis y afectar otros órganos. Entonces, ¿una persona de aquí a acá tiene 10 años para encontrar a tiempo el pólipo y sacarlos? Exactamente. Puede haber uno, dos, tres... Puede haber muchos pólipos, variedad de pólipos e inclusive hay síndromes familiares en los que tienen cientos o miles de pólipos. ¿Y ahí qué hacen? Generalmente se hace una cirugía radical. Ah, se saca la parte que tiene pólipos. Todo el pólipo. Interesante. Véngase para acá, querido. A ver, aquí está nuestro querido Federico. Y, pues, no le vamos a hacer colonoscopía. Vamos a hacer algo más sencillo. Le abrimos aquí el colon. Estos son los pólipos, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. ¿Qué síntomas dando? Generalmente los pólipos pueden ser totalmente asintomáticos en un inicio. Ya. A pesar que ya están grandes así. Exactamente. El único síntoma a veces que pueden dar los pólipos es un sangrado leve. O sea, sangrados se ven desde ese sangre, sangre, sangre. Sangre, sí. O por ahí alguna pintita de sangre. Justamente, qué bueno que está en el lado derecho. Sí. Aquí es lo más raro que se puede encontrar un pólipo. Es más raro. Generalmente los pólipos son más planos y sangran menos. Ya. Entonces, por eso el hecho de hacer una colonoscopía completa para encontrar esos pólipos y extraerlos. Eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, una vez que se hace la colonoscopía, ¿se ve en la colonoscopía de una vez aprovecha y saca los pólipos? Así es. Entonces, la colonoscopía es un examen diagnóstico y terapéutico. Ya. Entonces, encontramos los pólipos generalmente si son menores de un centímetro, tenemos la instrumentación adecuada. Y de una vez mejor. Los extraemos. Con eso, el paciente se salva hasta en un 90% de no tener cáncer. Y cáncer de colon, ¿no? Ahora, Doc, ¿se acuerda cuando hablamos de las hemorroides de que hay sangrado? La mayor gente ve un sangrado y dice hemorroides, pero puede ser también pólipos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Como que le sale de la nariz en las veces. Sí. Sí. Sobre todo si son sangrados del colon izquierdo. Ya. De este lado de acá. Exactamente. Ya. Perfecto. Ahora, vamos a ver un video. ¿Qué es lo que normalmente? Hacen una colonoscopía, ¿no? ¿Cierto? Así es. Vamos a ver la colonoscopía. Si la ponemos de ahí. ¿Qué es? Ahí está. Entonces, en este caso podemos evidenciar un pólipo de tamaño moderado, ¿sí? Es grande, ¿no? Como se coloca el asa. Como una soga para saltar, ¿no? Exactamente. Y como que le estrangula. Le estrangula. Ya. Y con un poco de energía también le estrangula para que no sangre. Entonces, este procedimiento se puede hacer en un solo tiempo. Y a veces no dura más de 5 a 10 minutos. Ah, corto. Exactamente. Ya. Entonces, ahí le está estrangulando, ¿no es cierto? Así es. Le sigue cogiendo al pólipo. Ya. Ok, perfecto. Una vez que le estrangula y todo. Ahí. Ese es del asa, ¿no es cierto? Ese es del asa. Esa que está ahí. Sí. O sea, le aprieta fuerte. Y generalmente le aprieta fuerte y le corta. Ah, con eso mismo le corta. Le corta. Ya. Usando un poco de energía. Es como sacar una pera del árbol, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos. Ya. Ahí creo que ya le cortó. Ahí está sangrando. Le cortó. Le cortó y ahora está ya. Quedó libre el pólipo. Exactamente. Queda libre y en una canastilla se extrae totalmente. Eso va para un estudio histopatológico. Ya. Porque eso también nos sirve para ver qué tipo de células tuvo este pólipo. Ya. Sí. Porque inclusive en alguna parte del pólipo puede haber células cancerosas. No en todos, pero podría. Oiga, ¿y se puede volver a repetir el pólipo ahí mismo? No generalmente en el mismo lugar. Pero sí en otro lado. Pero sí en otro lado. Es decir, una persona que se sacó un pólipo o en una colonoscopía, ¿cada cuánto debe ser chequeo por si acaso le aparezca otro pólipo? Ok. En eso tenemos que ser claros. Ya. En pacientes asintomáticos sin antecedentes familiares de cáncer, ellos se hacen a partir de los 45 años. Y si no se encuentra nada, después de 10 años tranquilamente puede repetirse. Ok. Ok. Es muy diferente cuando ahí encontramos un pólipo. Exacto. Se los debe repetir con mayor frecuencia entre estos dos o cinco años. La colonoscopía. La colonoscopía. Ahora, ¿qué es lo que lleva a esto? ¿Qué es lo que causa? Herencia es una parte que usted citaba, ¿no es cierto? Herencia es una parte muy importante, ya que los factores hereditarios directos, como ciertos síndromes, estos promueven hasta que se provoca el cáncer en un 100% de los familiares. Ah, ¿tanto así? Tanto así. ¿Es un cáncer alto de herencia entonces? Es hereditario, sí. Pero fuerte. Pero es en la menor proporción que se provoca en la población. Bueno. Solo el 5% de las personas tienen cáncer hereditario de forma directa. Ya. Mientras que hasta el 80% es de una forma indirecta. 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 Ahora, ¿pero puede haber gente que su familia no tuvo pólipos y de repente iba a aparecer con uno? Exactamente. Y eso tiene que ver mucho con, a ver, carne roja. Se sabe que las carnes rojas, las carnes procesadas como las salchichas, tienen una incidencia en la organización mundial de la salud que lo categoriza como categoría 1 con el asbesto de molestar en el intestino, ¿no es cierto? Así es. Hay algo interesante que desde ahí la vamos a ver. Cuando una persona come carne, lo que vamos a hacer como un ejemplo es como que la carne irrita al intestino, le molesta, le molesta y se hace así. Y tanta molestia, molestia, ¿se puede ir defendiendo y haciéndose capas de protección y generar un pólipo? Generar un pólipo. Exactamente. O sea, que donde está aquí puede ir con el tiempo a empezar un pólipo. Exacto. Perfecto. Entonces, son carnes, tabaco también hay un porcentaje y es alto, ¿no? Es altísimo. Generalmente, el consumo de tabaco produce o promueve que hasta el 25% más se produce en la población. La carne roja, hablan del consumo de 100 gramos del día. Más o menos es la mitad de eso. Es la mitad de eso. Claro, sí. Si alguien consume 100 gramos del día, tiene el 17% más de probabilidades. Es decir, las personas que tienen pólipos ya deben usar estas recomendaciones, ¿no? Sí. O sea, mejor no carnes. No carne. Mejor no tabaco. No tabaco. No grasas y no carnes procesadas. Totalmente de acuerdo. ¿El alcohol tiene algo que ver, doctor? Totalmente, sí. El alcohol aumenta hasta un 50%. Es altísimo. Generalmente cuando son consumos muy altos. Ya. Pero de igual forma, el consumo de alcohol, de cierto modo, es un proinflamatorio. Lo que se está mostrando. Como vimos lo de la carne. Exacto. Ahora, obviamente, esto de la fibra me parece claro. Y hoy se sabe que la fibra es el súper protector del intestino. Sobre todo alimentos basados en plantas, ¿cómo se llama? Frutas, verduras. La fibra es clave. Primero porque no se quedan las veces ahí y todo se queda ahí. La inflamación. Y la inflamación. O sea, se mantiene molestando al intestino. Exacto. Y hay un raso intestinal mejor, ¿no es cierto? Ahora, Doc, una vez que la persona ya tenía los pólipos, le sacaron, ¿qué debe hacer? Fui y me sacaron los pólipos. ¿Va en la mañana? ¿Sale el mismo mañana? Exactamente. Lo bueno de la colonoscopía es que es un examen bastante amigable, podría decirse. Porque la gente le tiene mucho miedo. Sobre todo por la preparación. Por la preparación. Sí. O sea, sí hay que hacer una buena preparación, pero es por el bienestar de observar todo el colon limpio. Ok. Sin embargo, se hace bajo anestesia con una sedación muy pequeña para que el paciente no sienta molestias. Ni siquiera el paciente a veces se acuerda que se le hizo la colonoscopía. Y a mí me hicieron una y ni sé ni qué pasó. Y generalmente en este punto se hace la colonoscopía completa, el paciente se recupera de esa anestesia y se va a su casa. Ya puede comer normalmente, puede ir al trabajo y toda la cosa. Y hacer sus actividades normales. ¿Cuánto tiempo de preparación antes, doctor? Generalmente requiere que la preparación sea un día antes. Ya. Porque la gente tiene que dejar de comer cosas muy sólidas. Y hacer una preparación con unos líquidos para que puedan... Si no, no se va a ver. Pues están las veces ahí y va a estar manchado todo y no se va a ver. Aquí están los teléfonos del doctor Andrés Andrade. Si usted ya tiene 45 años y más y no se ha hecho una colonoscopía seria, ¿no? Y además aún si tiene familiares que por ahí ya han dicho, ve, tienes un pólipo, con mayor razón. Aquí están los teléfonos. Pueden llamar este momento para si usted quiere conseguir una consulta. Doctor, Dios le pague. Muchísimas gracias. Ojo, 45 años, colonoscopía. Hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres por igual. Ya volvemos luego de la pausa. La mejora continua en el proceso de diagnóstico para prevención de enfermedades. Exigen un laboratorio de alta tecnología en la toma y proceso de todo tipo de exámenes. Bajo estándares y controles internacionales de calidad y personal calificado, ofrece total seguridad y confianza a sus pacientes. Laboratorio Cefavis, un producto más de Hacia un Nuevo Estilo de Vida. La Hacia un Nuevo Estilo de Vida. La Hacia un Nuevo Estilo de Vida. Si tu no es la Hacia un Nuevo Estilo de Vida. Siguiente. Séguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal.